Ay Sofía, Juanita, Valentina, Manuela, Valeria, Sebastián, mi tío, mi papá, ¿y quién más? ¡Suscríbete al canal! ¡Y Lucy! ¡Y los vamos! ¡Y la mamá! ¡Buenos días! ¡Buenos días, OK! Bueno, háganla pues. Natalia, yo te voy a explicar... Venga, tu nombre y tu edad primero. Yo me llevo a Valentina, tengo seis años, entonces yo te voy a soñar mucho, desde Londres y... ¿Dónde es Pereira? ¡Dónde es Pereira! ¡Dónde es Pereira! A Londres, sí. A Londres... ¡Ay, te quiero mucho! Bueno, muy bien, muy bien.